Llueve sobre mojado Buenos días, básicamente nosotros en la construcción siempre tenemos dos tipos de humedades una humedad por condensación que sucede que los vapores internos de la vivienda encuentran planos de condensación dentro de la vivienda entonces se generan humedades como tanto agua y también hongos y además también tenemos la humedad normal que todos encontramos que es la filtración del agua de lluvia y hay ciertos métodos o ciertas técnicas o por lo menos algunas que conocemos nosotros que utilizamos para reparar esos dos tipos de humedades en principio lo que hay que saber es que el agua de lluvia en los techos se acumula entonces al acumularse es cuando las filtraciones son más notorias o más grandes por lo menos una de las características que tendría que tener el techo es si es plano mucha inclinación en su cubierta y después bueno obviamente que tenemos una serie de productos tanto como polímeros o fibrados o elastoméricos que son tipos de pintura o membranas para poder obviamente no sufrir el paso del agua en el caso de las condensaciones internas o sea las condensaciones de vapor de las personas y de los objetos como la cocina o los calefactores que en este invierno ha pasado mucho por la cuestión de que la temperatura ha sido muy baja los problemas son un poquito más difíciles de solucionar porque tienen en cuenta, tienen que ver con la aislación del techo entonces cuando el techo es muy finito o lo que nosotros llamamos habitualmente carga que técnicamente es la cubierta es poquita o no está los planos de temperaturas internas y externas son tan distintos que generan una condensación en el techo y eso produce que al haber agua y aire se generen microorganismos que son los hongos y por ende se empiecen a manchar estos techos y aparezcan de esa forma ¿Cuál es la forma de solucionarlo? obviamente primero la ideal sería aislar más el techo ¿no es cierto? o sea separar más estos dos planos de condensación se puede aplicar algunas pinturas contra hongos no son en la solución del 100% pero si generan un retardo en la creación de esa bacteria ese hongo y también obviamente la ventilación la ventilación es fundamental si la vivienda no está muy ventilada por cuestiones de practicidad domiciliaria que es que salen a la mañana a trabajar y vuelven muy tarde a la noche y no pueden dejar las ventanas abiertas y eso la recomendación es hacer rejillas de ventilación en la parte inferior y superior o sea generar una circulación de aire para que pueda ir limpiando estas aguas que pueden irse manifestando en las paredes o en los techos Germán el momento de la construcción los materiales o lo que se utiliza ¿tiene que ver también después en un futuro con la humedad? por supuesto sí sobre todo la técnica de la utilización de los materiales en la construcción hay técnicas que pueden evitar filtraciones porque las filtraciones se dan por fisuras y las fisuras se dan por situaciones de movimiento de la construcción en tanto cimentación o diríamos la acoplación de dos tipos de materiales que tienen dilataciones diferentes ¿qué se recomienda entonces a la gente en el momento de que se le presente alguna humedad que consulte que vea que soluciones más óptimas se pueden obtener? lo recomendable por supuesto es dirigirse a un profesional como todo nadie tiene la magia de sacar las humedades tan rápido pero el profesional conoce un poquito las partes más técnicas de eso obviamente que quien está en el oficio como un pintor o un albañil con la experiencia también pueden solucionarlo no quita eso y obviamente en todo caso cuando estás por construir asesorarte profesionalmente tiene un plus en cuanto a esas fisuras y a esas humedades ¿algo más para agregar? bueno, muchísimas gracias por el espacio y cualquier consulta nosotros con Sofía Corruque la arquitecta socia estamos en San Martín 651 en el estudio SM 651 siempre es sobremojado